Hola, un gran saludo a toda la comunidad sorda colombiana. ¿Saben? Hoy en Noticeñales tenemos para ustedes una información importante y para ello nos acompaña una persona destacada de la ciudad de Bogotá. El objetivo de contar con su presencia es que esperamos que ojalá desde los comités de discapacidad municipales y departamentales, donde haya representación de nuestra población, logremos trabajar de manera articulada. Sabemos que en Colombia este año conmemoramos nuevamente en el mes de septiembre tres sucesos fundamentales. El primero es la Semana Internacional de las Personas Sordas, el Día Internacional de las Lenguas de Señas y el último evento, no lo olviden, de hecho FENASCOL este año va a realizar campañas en relación a este y es que, como saben, hace dos años se expidió la Ley 2049. En ese año, el 2020, esta ley reconoce en Colombia el Día Nacional de la Lengua de Señas, que coincide con esa celebración internacional. Y esto es importante, pues en el mundo, de acuerdo a la información compartida por la WFD, recientemente, cuando vinieron a Colombia, les preguntamos si había otro país que también celebrara el Día Nacional de la Lengua de Señas, el mismo día que se conmemora a nivel internacional. Y si bien los países tienen distintas fechas nacionales para esta celebración, como en abril, mayo, junio, entre otros, Colombia es el único país que el mismo 23 de septiembre es el Día Nacional de la Lengua de Señas. Y por eso, FENASCOL de manera anticipada quiere promover actividades en relación a este motivo. Ahora doy paso a nuestra invitada. Preséntate, por favor. Cuéntanos quién eres. Bueno, buenos días para todas, todos y todes. Uy, bravo. Uy, bravo. Mi diseño es esta. Oh. Bueno, llevo coordinado actualmente la Secretaría de Técnica Distrital de Discapacidad, que como ejemplo, no mencionaba un millón, no sé, ¿eso qué es? Entonces, ¿para qué sirve? ¿Cómo aporta la población? Pues la Secretaría de Técnica es la unidad técnica y operativa del sistema distrital de discapacidad. Y lo que hacemos es aportar, o más bien realizar acciones desde la coordinación que aporten con todo el sistema distrital. Y este sistema tiene que ver con un ejercicio de participación, que lo que busca realmente es garantizar la participación, pero en vía a las políticas públicas, cierto que a nivel al menos distrital. Uy, eso que mencionas es de gran importancia. ¿Cómo podemos desde Fenascol en Bogotá articularnos con la Secretaría Técnica? Y también, ¿cómo podemos tener eco a nivel nacional? Ya en otro momento tendremos una mesa distrital donde asociaciones de personas sordas como la Sociedad de Sordos de Bogotá, Azorzúa, Arcoiris de Sordos, podamos trabajar. Pero disculpa, quiero preguntarte, ¿en el Consejo Distrital de Discapacidad hay representantes de la población sorda quienes están allí? Sí, tenemos varios representantes locales y uno distrital. En el distrital está Kevin Angélica Lineros, con quien articulamos acciones y procesos de participación en el siguiente, pero también hay ocho personas entre las 20 localidades, una por localidad, que en este momento hacen representatividad. ¿En cuáles tenemos? Usaquén, Teusaquillo, Fontibón, Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar, Fuente Aranda y sus papás. ¿Qué es lo interesante? Fíjense que en Usaquén y Teusaquillo tenemos además jóvenes sordos que vienen desarrollando ciencia. Para nosotros esto fue una gran felicidad porque dijimos, bueno, venga, el tema de los nuevos liderazgos lo estamos logrando, ¿no? Cómo generamos esa articulación y cómo generamos que las y los jóvenes también se interesan por estos temas que parece que a veces son tan importantes, pero son fundamentales porque desde el sistema es que se busca garantizar los derechos y luego a la inclusión de las personas. Perfecto, fundamental eso que nos cuentas. Ahora, Lucía, ¿por qué FENASCOL te ha hecho esta invitación, este llamado para entablar conversación? Se debe a que queremos en Bogotá, y envío un saludo a Kevin Angélica, ojalá nos estés viendo, queremos invitarte a que participes en una reunión, así como también invito a la Sociedad de Sordos de Bogotá y a SORSUP para consolidar un trabajo articulado desde ya en relación a lo que mencionaba del Día Nacional de la Lengua de Señas, y que el producto de este ejercicio no solamente se quede en Bogotá, sea un ejemplo que pueda replicarse a nivel nacional desde los comités departamentales y municipales para que, ojalá, este año 2023 en Colombia nos unamos a esta celebración que es el día 23 de septiembre. Algunos decidirán celebrar el sábado, u otros celebrarán antes, ¿eso no importa? Lo fundamental es trabajar aunados a la WFD, quienes hace poco estuvieron de visita y quedaron asombrados por los procesos y adelantos en diferentes aspectos que llevamos aquí en Colombia. Queremos continuar trabajando alineados con la WFD en Bogotá desde las asociaciones de la ciudad, trabajando unidas y que estas prácticas se repliquen en todo el territorio nacional. Eso es importante. Ahora quiero preguntarte, ¿el distrito qué planes tiene en adelante y con qué objetivo? Cuéntanos brevemente. Claro que sí, bueno. Primero quiero contarles con gran alegría que estamos a punto de tener una nueva política pública distrital de discapacidad. Ya las entidades están en firmas y firmamos seguramente nuestra alcaldesa Bogotá, que la idea también es que ustedes nos acompañen en el lanzamiento de esta política pública. Y ahí estamos realizando varias acciones. Nosotros como sistema tenemos una ruta de trabajo que se llama el plan operativo anual del sistema. Ahí en ese plan operativo nos fundamentamos las acciones en los objetivos de la política pública. Los objetivos de la política pública que están encaminados, uno, a la garantía de derechos. Y esa garantía de derechos tiene que ver con los temas de inclusión laboral, inclusión educativa. Hay diferentes acciones muy importantes. Una, que tiene que ver con el decreto 399, que es todo el empleo digno e inclusivo, donde buscamos claramente que las empresas privadas reconozcan lo que hacemos como personas, como parte de la población. En este caso, lo que vienen haciendo las personas solo es cómo se han capacitado, se han formado y estamos listos y necesitan trabajar. Pero también tenemos otro ejercicio, otro programa, que es Todos a la U. Y este hace parte del derecho a la educación, que se debe garantizar. Nosotros dentro del plan operativo también tenemos un objetivo, que es el de ciudadanía. Y es el de ciudadanía que busca que se generen los empacios en participación. Pero también el tercer objetivo, que tiene que ver con la eliminación de barreras. Es cómo eliminamos realmente todas esas barreras que se nos presentan. El cuarto objetivo tiene que ver con la eliminación de paradigmas imaginarios sociales. Y el quinto con todo lo que tiene que ver con las redes de apoyo. De esta forma, son cinco objetivos que nos dan la ruta de trabajo en el plan operativo y que realizamos acciones concernientes a toda la garantía de derechos de personas con discapacidad. Tal vez como la ley 19 de la capacidad jurídica, entender cómo hacemos para que culturalmente se eliminen los imaginarios sociales. Pero que también creo que es fundamental, como lo mencionaba Henry, cómo posicionamos lo que las organizaciones vienen haciendo. Organizaciones que, además, pues yo celebro hoy esta invitación de Henry, porque es como, mira, cómo nos juntamos realmente como población. Cómo reconocemos lo que cada uno viene haciendo desde sus propias apuestas. Pero que si juntos y juntas trabajamos, realmente vamos a lograr un tejido asociativo, un tejido colectivo que nos va a llevar a transformar vidas. Para mí, desde el sistema de la coordinación de la Secretaría Técnica, encabezas en Secretaría de Daniel, es fundamental que realmente trabajemos colectivamente, que realmente hagamos acciones conjuntas y que, por supuesto, aporten con la inclusión de las personas. ¡Uy, qué interesantes todos esos puntos que contemplan! Quiero proponerte que en uno de los webinarios que realicemos en Fenas Call, webinarios que llevan el nombre de 90 minutos de los derechos, puedas entrar en detalle sobre esta información que ahora es más como una degustación. Nos encantaría saber más. Y por eso te propongo un webinario desconocida que en Bogotá tenemos este decreto sobre inclusión laboral. ¡Qué interesante! Y te presento esta invitación porque la transmisión del webinario facilita que personas que lo vean a nivel nacional, desde espacios de participación como los comités de discapacidad municipales y departamentales, puedan con esta información hacer acciones de incidencia. Aquí en Bogotá me sorprende la cantidad de acciones que se están llevando a cabo, como el programa de Todos a la U. Es muy interesante. Deberíamos hacer un webinario para ampliar la información en relación a esto y otros temas relevantes. Como saben, el tiempo de noticienales es corto. ¡Qué vaina! Nos encantaría saber un poco más de lo que nos cuentas, pero quedamos con el compromiso. ¿Aceptas la invitación de contarnos más en el webinario que realicemos? Claro. Eso me pone muy contento. ¡Perfecto! En esta emisión de Noticienales la información es corta, pero luego realizaremos el webinario. No digo que ahora en marzo, pensaría que después de Semana Santa comenzamos con la programación de estos webinarios, donde se abordarán diferentes temas. Hace poco tuvimos la conferencia internacional con la WFD, también hicimos la asamblea. Durante tres días discutimos sobre temas fundamentales y el compromiso que ratificamos desde FENASCOL es trabajar por la comunidad sorda, transfiriendo conocimientos, informando a la comunidad para que se empodere e incida en sus territorios. Nosotros desde FENASCOL incidimos ante los distintos ministerios, pero es importante que se realicen acciones frente a alcaldías y gobernaciones. Recuerden que este año se realizarán las elecciones en alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas. La propuesta es que tengan en cuenta el plan operativo distrital que nos ha mencionado nuestra invitada, planteen algunos de esos puntos ante los candidatos para que los futuros alcaldes y gobernadores los incluyan en sus gestiones. Otro de los temas de interés que nos mencionó Lucía fue el tema de política pública. También quiero invitarte para que participes en el webinario que realizaremos sobre este tema, que es fundamental pues debemos proponer a los candidatos a las alcaldías, gobernaciones y consejos de los diferentes municipios incluir el tema de discapacidad en la política pública porque nos enfrentamos a muchas barreras. Gracias Lucía por acompañarnos, por darnos esta valiosa información, posteriormente te recibiremos con gusto para que nos acompañes nuevamente en la transmisión del webinario de los 90 minutos de los derechos. Chao, chao. Muchas gracias.